Llegamos a la parte de nuestra clase donde vamos a estudiar cómo es que se mantuvieron los manuscritos tanto de la Biblia Hebrea como también en la Biblia en griego y también vamos a ver algunos de los recursos bueno, no recursos tanto aunque ya los hablé lo acabo de hablar así, no en cámara pero vamos a hablar de los libros que se ocuparon muchas veces en la composición de nuestra Biblia también por ejemplo en Judas se cita tanto la ascensión de Moisés como también el libro de Noct y esto abre toda una discusión acerca del canon que se acepta en el canon porque esos libros no están en el canon que tenemos después de Yavne del año 70 en adelante cuando fue destruido Jerusalén que fueron para Yavne y ahí es donde empezaron ellos los judíos más que todo fariseos empezaron a ver si podían tener un canon un canon ya, ya del todo porque Jesús no cita a estos libros pero, y aún como se llama se recuerdan, no me acuerdo ahorita cuál es la cita pero cuando dice Pablo que y Hanes y Jambres bueno, Flavio Josefo también habla de eso Hanes y Jambres le dan nombre a los dos magos que están peleando con Moisés o sea, dos magos yo no sé cuántos fueron pero en las películas salen que fueron dos aún en la película la mejor, el príncipe de Egipto que es la mejor película hecha al respecto ahí salen dos y no le ponen Hanes y Jambres le dicen otros nombres y esta vez vamos a ver la literatura del judaísmo helenístico y vamos a también ver la literatura también hebrea entonces, ¿por qué la lectura helenístico? ¿por qué es importante esto? es importantísimo porque de ahí tenemos la Septuaginta la Septuaginta como hemos visto en los anteriores videos en las anteriores clases la Septuaginta los judíos decían que la única lengua en la cual el hebreo se podía traducir es en esto esto lo decían los propios judíos y contestando siempre a las supuestas de raíces hebreas ellos dicen que esto no puede existir pero los judíos no tenían ningún problema entonces dice Travigiano la traducción de la Biblia hebrea al griego se hizo necesaria para la diáspora judía de lengua griega entonces por eso les vuelvo a repetir ¿cómo es que los de las raíces hebreas dicen que los judíos no hacían eso? como ahora era corriente para los hijos de inmigrantes olvidarse que los hijos de inmigrantes olvídanse del todo o en un par de generaciones la lengua de sus padres asibilándose a la del ambiente que les había tocado vivir en las ciudades helenizadas en toda la cuenca oriental del Mediterráneo y aún más allá el griego había llegado a ser la lengua de la política de la cultura del comercio y aún de la vida familiar los judíos fieles a su religión tenían que nutrirla en su patrimonio de libros sagrados es de suponer que judíos bilingües serían a cargo primero de una doble lectura sinagogal lo mismo había ocurrido en Palestina al haber quedado desplazado como lengua vernacular el hebreo por el arameo y ahí está la cosa de que ya para la deportación cuando regresan ya no hablaban hebreo ya hablaban arameo pero el parentesco entre ambas lenguas semitas facilitaba el dominio de las dos de modo que no debían escasear los intérpretes en ciudades y poblados y aquellos que hablan dos lenguas ustedes que están en Sudamérica aquellos que están en Sudamérica les cuesta hablar a ustedes en brasileño en portugués yo he hablado con personas en portugués ellos hablan en portugués y yo en español y nos entendemos y aún con italianos cuando llegaban cuando yo era cuando yo era el que tenía que vender cosas en cash con vera y yo trabajaba llegaban italianos y yo hablaba en español y ellos en italianos y nos víamos tratábamos ya francés lo mío pasaba con el hebreo y el arameo no era fácil que ocurriese lo mismo entre los judíos ya muy internados en el mundo de la lengua griega por eso tras una primera etapa de traducciones orales sobre la marcha se debió sentir la necesidad de leer un texto griego y de dejar totalmente de lado los textos los textos hebreos y dejar totalmente de lado los textos hebreos en el siglo III como probablemente no se hacía lectura continua de la Torah debieron bastar bastar algunas traducciones yales o sea que ya ellos ya no podían leer hebreo entonces tenían que leer en griego pero fue en Alejandría donde se tradujo primero el Pentateuco y bastante más tarde realmente los demás libros al parecer la traducción y fíjense oigan igualmente como nosotros los cristianos ¿qué es lo primero que se traduce? ¿quién me puede decir en la clase aquí? ¿quién es lo primero que se traduce cuando traducen una nueva versión? ¿qué es lo primero que se traduce? a ver ¿alguien puede decir? nadie ¿qué es lo primero que se traduce cuando se dice se va a hacer una nueva versión? por ejemplo la nueva versión internacional ¿qué es lo primero que se publicó? no se publicó toda la Biblia el Nuevo Testamento no, no, no pero el Nuevo Testamento ¿qué es lo primero que se traduce? ¿quién se recuerda? ¿qué es lo primero que se traduce en el Nuevo Testamento cuando se va a traducir a una nueva lengua? no es romanos para aquellos que son bien como se llama les gusta son ritmos reformados son los evangelios el evangelio de Juan o el evangelio de Marcos pero son los evangelios los primeros igualmente los judíos los primeros que traducen cuando es una nueva lengua es el Pentateuco por eso yo esto lo menciono para que vean que hay cierta similitud de la forma como nosotros no es que unos libros sean más santos que otros ¿verdad? pero la fuente de la vida de Jesús es lo más importante para nosotros entonces después de entender por qué es que Pablo y los demás hablan de Jesús la forma que hablan entonces lo fundamental para el Antiguo Testamento es la Torah porque ahí no solamente da las leyes sino que da también el inicio de todo por eso es que se tenía que traducir primero al parecer la traducción de la Torah fue encargada para enriquecer la biblioteca de Ptolomeo I Lago antes de su muerte en el 282 antes de Cristo hacia el 275 segundo Filadelfio habían integrado la Torah en su sistema judicial para garantizar a los judíos el respeto de la ley hacia falta que ésta fuera accesible a los funcionarios reales la traducción se habría originado pues en una iniciativa real pero respondía a necesidades latentes de la comunidad judía la curiosidad intelectual de los alejandrinos el deseo de los judíos de dar a conocer la doctrina del verdadero Dios y las necesidades litúrgicas de la comunidad no hay prueba de que la traducción de los profetas y los escritos haya comenzado antes del siglo II si la traducción de la Torah se debió a iniciativa de personajes oficiales la de los demás libros correspondería al interés de particulares corresponder a las necesidades éticas y religiosas de la judía elenófana en el caso de Eclesiástico es probable que en el caso de los profetas haya que contar con una versión semioficial por encargo de las autoridades judías de Alejandría al menos en lo que atañe a los pasajes que se leían como Jafarot después de una sección de la ley los judíos también tenían su leccionario como nosotros y es lo que justo González en la entrevista hoy mencionó de que a él le tocaba predicar tal día tal cosa porque aquellos que seguimos el leccionario sabemos que tenemos que predicar lo que el leccionario nos dice tal día tal día tal día tenemos que ir siguiendo esa secuencia entonces el carácter de la traducción refleja la variedad de traductores criterios y tiempo juntos a versiones literalmente serviles al texto hebreo hay otras que son muy libres versiones como los Targumín Arameos los Targumín Arameos de Palestina que hablamos de ellos y que vamos a mencionar de vuelta tienen ya mucho de interpretación aclaratoria o de subrayado teológico y algo de comentario aunque hay una diferencia fundamental los judíos alejandrinos consideran la septuaginta como sub y ahí está la cosa esto es Biblia esto no deja de ser esto aunque es traducción pero es igual Biblia igual como alguien me preguntó a mí miren me preguntó hermano ¿qué Biblia puedo yo usar? yo le dije ¿por qué? porque los los reformados hablan de las diferentes de los griegos y todo eso yo le dije ¿qué es los reformados? y me mencionó uno y yo le dije ninguno de esos sabe ninguno de esos sabe griego porque yo sé que no saben griego primero y lo que están diciendo está equivocado entonces yo lo que le dije le mostré Bible Gateway mira que hay un número de Biblias y este número de Biblias dicen cosas diferentes y al pie del Bible Gateway y también de la Biblia en nosotros dice las diferentes lecturas que hay entonces a la hora me escribió hermano gracias porque me dio esto yo le dije sí porque es que muchos de los reformados no saben griego simplemente simple y sencillamente no saben griego pero ellos quieren apantallar ¿por qué? porque lo que ellos leen o sus maestros pueden han leído otras cosas ¿verdad? entonces uno tiene que ser bien cuidadoso de lo que está de lo que está citando y yo les voy a decir esto lo que está en el lo que está aquí en Génesis vámonos a Génesis Biblia vámonos a Génesis 38 aquí está me pasé mejor dicho José y sus hermanos 37 dice en Génesis en la Biblia de las Américas dice Génesis 37.4 37.3 y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica ahora vámonos a la a la reina Valera la reina Valera que dice esto y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores ahora a la nueva versión internacional Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez por eso mandó que le confeccionara una túnica especial de mangas largas y aquí dice tres de mangas largas frase de frase de difícil traducción también ver 23 en 32 ¿por qué? porque el de la Biblia si ustedes se juntan con cómo se llama con el de las yo lo he hecho con el del que en internet yo no sé si ustedes lo conocen personalmente de las raíces hebreas yo le digo bueno vos crees que cómo se llama de que José tenía una vida en 37 ¿cuánto? 37 3 en Génesis 37 3 ¿vos crees que tenía un vestido de multicolor? sí eso es lo que dice la Biblia ajá entonces pero fíjate que la Biblia en ese caso están siguiendo a la Septuaginta las Biblias que ponen que es solamente que tiene una túnica o que tiene mangas están siguiendo el texto hebreo esa es la diferencia esa es toda la diferencia y no solamente aquí en otros versículos en el texto en el sexto hebreo dice que Dios extendió su mano por ejemplo ahorita no me acuerdo la fecha la cita Dios extendió su mano pero Dios no tiene cuerpo porque Dios es espíritu entonces la Septuaginta dice que se despliega algo cambia cambia la forma de decirlo porque el texto hebreo dice una cosa y hay veces que la Septuaginta es una cosa pero los dos son considerados palabra de Dios y los dos son citados tanto en el Nuevo Testamento como palabra de Dios y lo que siempre se dice acerca del ejemplo clásico vámonos a Isaías 6 vámonos a Isaías 6 aquellos que me están siguiendo con la Biblia Isaías el ejemplo clásico que apunta a nosotros los cristianos ¿dónde está? yo estoy perdido soy un hombre señor poderoso en este momento ¿cómo se llama? no entiendan 9 es el 9 ¿alguien me puede decir? donde dice aquí darás luz la virgen darás luz o la joven darás luz aquí está Emanuel ¿se acuerdan que se va a llamar Emanuel? aquí está Isaías no, no lo tiene aquí no lo dice hijo luz a un hijo Emanuel vamos a ver Isaías 7.14 aquí está Isaías 7.14 yo he hecho un video totalmente de eso así que bueno muy bien les daré señal miren la virgen y aquí la nueva versión nacional tiene otro asterisco que eso apunta de que hay algo así hola joven Isaías 7.14 en el hebreo dice alma que es joven no necesariamente virgen en la septuaginta dice párteno ahí sí dice cómo se llama que es virgen párteno quiere decir que es una virgen mientras que en el hebreo dice alma entonces vino Lucas y los escritores del nuevo testamento no citaban el texto hebreo cuando hablaban de eso citaban el texto en griego no es más los de las raíces hebreas tienen un problema aunque muchos de ellos son evionistas no creen que Jesús haya sido divino entonces Isaías 7.14 Génesis 37.3 vemos cómo cambia la cosa ¿verdad? entonces por eso es que los judíos ya para el siglo II ya no usaban la septuaginta porque miraban que nosotros los cristianos agarramos nuestra doctrina de ahí y agarramos como nos pegaba la gana o como mejor los apóstoles yo creo en la inspiración de la escritura pero quiero decir esto también los apóstoles podían elegir qué texto hablaba mejor lo que ellos querían dar a entender entonces muchas veces iban con el texto hebreo pero a veces iban por el texto griego y ellos no tenían ningún problema nosotros somos los que tenemos problemas cuando vemos esas cosas pero ellos no tenían ningún problema entonces de ahí por eso la septuaginta es tan importante para nosotros y ahora en los últimos 30-40 años ha surgido un nuevo interés de parte de los judíos por la septuaginta para saber ellos después del descubrimiento de los reyes del mal muerto ven que la septuaginta es bien fiel es bien fiel a lo que los otros textos más eróticos dicen y que la septuaginta tiene mucho más paralelo o mucho más ¿cómo le diría? mucho más concuerda mucho más con los reyes del mal muerto que son cerca de 8 a 10 siglos anteriores al texto masorético porque la septuaginta usualmente viene del hay hay textos del siglo 3-4 de la septuaginta pero los reyes del mal muerto sabemos que son del año del siglo siglo 1 antes de cristo o al siglo 2 o al siglo 1 después de cristo antes del 70 porque después del 70 ellos murieron y todo eso entonces la septuaginta tiene más paralelos con el rey del mal muerto y estos dos discrepan con esto con el texto masorético entonces nosotros tenemos que entender todo eso esto ya no tiene nada que ver yo lo que le estoy tratando de enseñar o explicar es de que porque es que nosotros los cristianos usamos lo que usamos y cuando uno está y les voy a dar un último ejemplo antes de seguir y deuteronomio 32 si no es que me equivoco deuteronomio 32 32 8 y esto ya lo he oído había ser lo he oído verá había ser ya sabes para donde voy ok alguien tiene su biblia bueno les voy a dar un poco de tarea a los que están viendo daniel que versión de la biblia tenés disponible daniel la estás ahí si si que versión de la biblia tenés tengo la biblia de las américas ok puedes leerme la biblia de las américas por favor deuteronomio 32 8 puedes leerme lo que es ok y usted hermana marta que versión tiene la biblia usted disponible ahí 32 8 32 8 si por favor pero y emana marta usted que biblia tiene disponible si es que aún están dispiéndose porque yo sé que está noche ya emana marta si no puede usted le va a preguntar siempre ah emana marta si que biblia usted tiene disponible o no se va a oír lo puede poner también en los en los en los en los comentarios si quiere reina velera ok puede usted no 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 puede hablar verdad por lo visto no puede hablar que tiene me puede que es que yo quiero que lo que lo lean disculpenme entonces está mal el micrófono ok luis antonio que biblia tenés que biblia tenés disponible hola yo tengo la biblia de jerusalén ah ok léeme esa también ok entonces y quiero una más alguien tiene alguien tiene la alguien tiene disponible la como se llama la reina valera yo lo busco ahora yo la consigo ok aviacer vos lees 32 8 en reina valera luis lee la jerusalén y dan daniel podemos comenzar con vos leyendo en la biblia de las américas 32 8 por favor que dice 32 8 en la biblia de las américas ya leo ya a través de la biblia la biblia de las américas ya no es la nueva sino que la antigua biblia de las américas de autonomio 38 dice cuando el altísimo dio a las naciones su herencia cuando separó los hijos del hombre fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de israel ok esa lectura es el es el texto masolético ok luis antonio puede leer el nombre de rusalén por favor cuando el altísimo repartió las naciones cuando distribuyó a los hijos de adán fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de dios ajá los hijos de dios miren ahí ya cambió los hijos de dios aquí en el hebreo dice israel y aquí ya dios ya es otra cosa y ya voy a hacer dice cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de israel hijos de israel una vez más sigue el mismo texto mas erótico que masorético disculpe masorético del ahora yo les voy a leer la nueva versión internacional que yo creo que es esta la nueva versión internacional ¿cuál es la que estoy leyendo? NTV dice quiero ver cuál es la que estoy leyendo ¿sí? ¿no es la que estoy leyendo? ¿sue leyendo? ok dice NTV es nueva traducción sí porque NTV exacto nueva traducción viviente eso es lo que estoy exacto gracias gracias porque es que esta nueva aplicación que tengo cuando el altísimo no, no es la nueva aplicación es la tecarta pero la cambiaron todas la semana pasada la nueva traducción viviente dice cuando el altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió la raza humana fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial y aquí da una nota una nota un asterisco vamos a ponerlo un asterisco pone un asterisco abajo y dice así aparece en los rollos del mal muerto que dicen el número de los hijos de Dios y la versión griega que dice el número de los ángeles de Dios el texto masorético dice el número de los hijos de Dios ven ven la necesidad de estar al tanto no de saber el griego no de saber el quebreo sino estar al tanto de las diferentes formas y nos llega a diferentes formas de cómo se llama de hacer teología porque después de esto después de esto entonces ya entendemos por qué Daniel en su libro y no Daniel Betacur Daniel el profeta Daniel dice el príncipe de Persia me detuvo y habla de los cómo se llama de ángeles o poderes territoriales y aquí dijo fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial ¿verdad? y aquí de vuelta quiero abrir el asterisco aquí ya no piensa que quiero hacer otra cosa pero lo que leímos es de que el cómo se llama en los ruedos del mal muerto dice una cosa la septuaginta dice otra cosa quiero ver eso es lo que no me gusta de esto ok así aparece en los ruedos del mal muerto que dice el número de los hijos de Dios y en la versión griega dice el número de los ángeles de Dios hijos dice en los ruedos de los muertos y en la LXX dice ángeles y en el texto masorético que dice hijo de los hombres o hijo de Israel miren cómo cambia la doctrina va a cambiar si tenemos diferentes cosas y entonces el salmo 82 y el salmo 89 agarra otro entendimiento cuando leemos bajo esta forma de leer la Biblia el salmo 82 dice vamos a ver vámonos al salmo 82 salmo 82 1 que dice Dios preside en las cortes de los cielos pronuncia juicio en medio de los seres celestiales hijos de Dios ángeles entonces Dios está dando Dios le dio a ellos y eso lo dice Dios está en una corte y está diciéndole bueno ustedes le di que hicieran juicio pero van a morir como hombres porque no han hecho buen juicio porque yo dividí las naciones conforme y aquí está el problema de que estos hijos de Dios estos seres celestiales en vez de en vez de darle la gloria a Dios que él es el único el altísimo el elillón ellos hicieron que la gente los adorara a ellos y ahí es donde se entiende todo esto cambia todo esto cambia el modo de pensar porque ya cuando ya venían ya cuando el texto masorético se hizo allá en el siglo ocho y diez ya los judíos ya no pensaban así ya el texto cambió cambió el texto y esto como dijo alguien ahí por los inerrantes se mueren ya el texto cambió ya no refleja lo sobrenatural o lo cósmico ya no refleja eso que es lo que el judaísmo y el apóstol Pablo ya refleja aún ya refleja otra cosa no 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 eso ya no existe porque un mauménides él decía que no había que no había ni él no 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 habían seres celestiales entonces todo esto quedó en olvido por eso es importante saber la literatura judía helenística y también también hebrea en el caso del orden del mal muerto para saber qué es lo que ellos pensaban porque si solo vamos a hablar de esto nunca vamos a nunca vamos a entender por qué Jesús dijo acaso no dijo Dios dioses sois y si a aquellos que le llegó la palabra les dice dioses y él está hablando si a eso le dijo le dijo dioses y yo que soy entonces que soy el hijo el hijo el monogénes el único pero si ustedes van a leer solamente la biblia con este con esta cosmovisión dada ya 10 siglos después que es el texto hebreo pero ya es después se hace un problema algún algún comentario alguna cosa que quieran decir algún comentario alguien quiere decir algo pastor pero eso cambia todo el concepto teológico de la interpretación porque al interpretarlo como los hijos de Israel le quita el origen de interpretación antiguo que tenía la cultura hebraica sobre la relación con seres celestiales en adición con el Dios de Israel había había una creencia de que había una corte celestial pero al a ellos identificarse como los hijos de Dios desvirtúan ese plano digo yo divino de esos seres celestiales ellos toman el lugar y ellos se consideran la corte la corte del Dios de Israel quienes son los que se consideran los judíos los judíos y ellos se consideran que ellos ellos han sido ordenados por Dios a juzgar a las naciones cuando el el origen del texto no era ese bueno no ok si quien dice Pablo lo que vos decís los judíos si ellos crean y aún creen que ellos van a juzgar a las naciones pero quien dice Pablo que van a juzgar a las naciones cuando está hablando y miren que Pablo habla de una cosa está hablando acerca de aquellos que se llevan a la corte en 1 Corintios capítulo 7 no sabéis en la iglesia en la iglesia si pues no sabéis que ustedes van a juzgar a ángeles que nosotros vamos a juzgar todo vamos a juzgar ángeles que tenemos que juzgar y cuáles son esos ángeles estos que no solamente el problema fue que los ángeles vieron y vieron a las mujeres que eran bonitas y tomaron mujeres para sí no el problema fue más grande aún después habieron hijos de Dios o ángeles que Dios los puso a que como se dice que quiero ocupar una palabra de ahora que administraran las naciones y en vez de llevar la que es lo que dice el Salmo el Salmo 82 les reclama muchas cosas que es lo que dice el Salmo 82 hasta cuando dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados a los malvados hagan justicia al pobre y al huérfano defiendan los derechos a los oprimidos a los desposeídos rescaten estoy leyendo una traducción viviente rescaten al pobre y al indefenso líbrenlo de las garras de los malvados por eso por eso pero esos opresores no saben nada son tan ignorantes andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos yo digo ustedes ustedes son dioses son todos hijos del altísimo el elillón pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante o sea que estos seres perdieron ya leyéndolo así como dijiste ya perdieron como se llama su gobernatura y nosotros somos los que vamos a gobernar nosotros la iglesia y lo que los judíos creían que ellos iban a hacer se pasa a la iglesia y una vez más y yo vi Luis que vos pusiste Luis Antonio vos pusiste vos sos supersesionista una vez más si Pablo está hablando eso de la iglesia que los judíos pensaban que iba a pasar de ellos entonces que pasa hay supersesionismo y eso se hace un problema para muchos se hace un problema para muchos no lo toleran no lo toleran y no lo aceptan ¿verdad? ¿alguna otra está buena explicación? Luis referente a ese texto bíblico de Deuteronomio 32 8 hace tiempo atrás leí un libro que se llamaba Espíritus Territoriales lo escribió un neopentecostal Peter Wagner que en paz descanse en los tiempos cuando recién se estaba cuajando ese neopentecostalismo y participó participaban varios escritores en aquel libro no recuerdo uno de los escritores pero es muy amigo de John MacArthur que participó en ese libro y bueno todos dan sus puntos de vista sus trabajos que presentaban en ese libro Espíritus Territoriales y hablaba de los vigilantes de Tomás del libro de Daniel y de la literatura judía dando a entender que cada nación tenía su Dios que supervisaba que supervisaba y justamente tomaba en cuenta Deuteronomio 32 8 que la traducción al español está mal traducida porque parece que ahí debería decir los hijos de Dios en el sentido de los beneolín como aparece en el libro de Job capítulo 1 y 2 sí y también al final estoy hablando recordando aquella lectura antigua eso nomás quería decir ya está bueno está bueno excelente excelente alguna otra como se llama opinión o todos también ya no bueno entonces por eso es que nosotros tenemos que leer la literatura de aquel tiempo para ver cómo nosotros podemos cotizar sí tenemos que saber hebreo por eso el otro año primero voy a leer hebreo yo más avanzado pero también tenemos que estar al tanto qué las otras cosas dicen qué es lo que los otros textos dicen de la época Roma muerto los esenios verdad y la septuaginta porque si no mucha gente dice que no que cuando Jesús dijo eso está hablando acerca de los de los jueces de ellos de Israel y todo eso no 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 es así Jesús sabe lo que está hablando Jesús sabía lo que estaba hablando así que esa es otra esa es otra forma de leer la Biblia de que de que si solo vamos a seguir personajes de que no creen en lo sobrenatural estamos estamos mal ok esa es la septuaginta verdad